novena en honor a la virgen de satanudos noveno día por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén acto de contrisión para todos los días pésame dios mío y me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido pésame por el infierno que merecí y por el cielo que perdí pero mucho más me pesa porque pecando ofendí a un dios tan bueno y tan grande como vos antes querría haber muerto que haberte ofendido y propongo firmemente ayudado por tu divina gracia no pecar más y evitar las ocasiones próximas de pecado amén oración inicial santísima virgen maría la que desata los nudos te ofrezco esta novena pidiéndote por las siguientes intenciones aquí se dicen y recuerdan los favores que se quieren alcanzar noveno día los apóstoles íntimamente unidos se dedicaban a la oración en compañía de algunas mujeres de maría la madre de jesús y al llegar el día de pentecostés todos quedaron llenos del espíritu santo breve reflexión el padre nos envía en la fiesta de pentecostés al espíritu santo para que obtengamos la fuerza necesaria para poder transmitir su mensaje esa fuerza nos es dada especialmente en el sacramento de la confirmación junto con sus siete dones y también cada vez que lo pedimos humilde y confiadamente en la oración rezamos padre nuestro ave maría y gloria padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oración a nuestra señora que desata los nudos santa maría llena de la presencia de dios durante los días de tu vida aceptaste con toda humildad la voluntad del padre y el maligno nunca fue capaz de enredarte con sus confusiones ya junto a tu hijo intercediste por nuestras dificultades y con toda sencillez y paciencia nos diste ejemplo de cómo desenredar la man la madeja de nuestras vidas y al quedarte para siempre como madre nuestra pones en orden y haces más claros los lazos que nos unen al señor santa maría madre de dios y madre nuestra tú que con corazón materno desatas los nudos que entorpecen nuestra vida te pedimos que nos libres de las ataduras y confusiones con que nos hostiga el que es nuestro enemigo por tu gracia por tu intercesión con tu ejemplo líbranos de todo mal señora nuestra y desata los nudos que impiden que nos unamos a dios para que libres de toda confusión y error lo hallemos en todas las cosas tengamos en él puestos nuestros corazones y podamos servirle en nuestros hermanos amén oración de consagración a maría señora y madre mía virgen santa maría la que desata los nudos a tus pies me encuentro para consagrarme a ti con filial afecto te ofrezco en este día cuánto soy y cuánto tengo mis ojos para mirarte mis oídos para escucharte mi voz para cantar tus alabanzas mi vida para servirte mi corazón para amarte acepta madre mía el ofrecimiento que te hago y colócame junto a tu corazón inmaculado ya que soy todo tuyo madre de misericordia la que desata los nudos que aprisionan nuestro pobre corazón guárdame y protégeme como posesión tuya no permitas que me dejes seducir por el maligno ni que mi corazón quede enredado en sus engaños enseñame a aceptar los límites de mi condición humana sin olvidar que puedo superarme con la ayuda de la gracia y que agradezca siempre a dios por mi existencia ilumíname para que no deseche al creador por las criaturas ni me aparte del camino que él pensó para mí amén en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén apóstoles de su amor